para resolver este tipo de integral podría cometerse ciertos errores tales como tratar de eliminar vamos a escribirlo acá de nuevo para no maltratar el patrón inicial tales como eliminar x con x entonces no quedaría la integral de d pero de que entonces no se puede realizar por ese camino bien otro de los caminos que nosotros podríamos pensar es hacer que entonces la integral nos queda así 1 sobre x por dx es válido esta expresión y subir x arriba con exponente negativo es decir x a la menos 1 eso es válido válido perdón dentro del álgebra por dx pero al momento de realizar esta integral nos quedaría lo siguiente usando el teorema del cálculo que dice que va a ser igual a la variable a la n más 1 sobre la misma sumatoria del exponente más c entonces aquí nos quedaría x a la menos 1 más 1 sobre menos 1 más 1 más la constante c y que tendríamos tendríamos entonces x a la menos 1 más 1 sobre menos 1 más 1 más la constante c y si resolvemos eso no quedaría x menos 1 más 1 es 0 sobre la misma suma que nos genera también 0 más la constante c pero la división por 0 ya saben que no está definida aún entonces por ese camino la respuesta es incorrecta no nos podemos ir por ahí por lo que en este caso la respuesta es de este tipo cómo se resuelve este tipo de integras de la siguiente forma recuerden que cuando estaban derivando que derivaron todas las funciones de todos los tipos saben que la logarítmica en este caso cuando teníamos esta expresión la derivada buscar la derivada primera derivada de una función que era igual a logaritmo natural de x esa función derivada va a ser igual va a ser igual a 1 sobre x y como la integración es lo contrario de la derivada entonces lo que tenemos que hacer es escribirlo de este estilo esto va a ser la integral de 1 sobre x por dx y tenemos la respuesta a esta derivación de este logaritmo neperiano natural entonces su respuesta es logaritmo natural de x de x más c pero como ya sabemos que los logaritmos no pueden ser para el número negativo no vienen para ello Entonces colocamos ese valor de x entre barra de valor absoluto para garantizar que todo lo que esté aquí salga positivo. Entonces, cuando veamos esta expresión, la integral de dx sobre x, su respuesta va a ser logaritmo natural de valor absoluto de x más c. Sencillo como ese, o cualquier letra que esté controlando el diferencial.